Música Música La vida es la vida Subtitulado por Jnkoil Ya hayo tazaba, indeme, indandisoba, imalatudandisirri La harakaf tortora, indeme, tu haini, duro, indeme, jirri, jirri Ya hayo tazaba, jarratombo alakka Ya hayo tazaba, kandumnera lo nikube Ya hayo tazaba, kubantu kalenu libe Ya hayo tazaba, kubantu kalenu libe Ya hayo tazaba, kubabi, kabeza, tarre Ya hayo tazaba, nuttive, kuno agarre Ya hayo tazaba, kumangumakali Ya hayo tazaba, neittu patulali Ya hayo tazaba, indeme, indandisoba, imalatudandisirri La harakaf tortora, indeme, tu haini, duro, indeme, jirri, jirri La harakaf tortora, indeme, jirri, jirri, indeme, jirri, jirri Ya hayo tazaba, indeme, jirri, 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 jirri La harakaf tortora, indeme, jirri, 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 jirri Maliforo moñacha, indeme, jirri, 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 jirri ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!